¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Xiaomi Mi 9 SE. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Conexión y Compartir. Y aquí más abajo pulsamos Reiniciar Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. La última opción de aquí. Pulsamos Recuperar Ajustes y confirmamos Aceptar. Esperamos un poquito. Y ya está, como ves los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!